Ezequiel González Cornelio, encargado de ponerle rostro a la financia y la economía en este caso. Lo importante es que funcione. Así es. Que no se inaugure por inaugurarse. Digo, déjame decir que se puede hacer desde Santiago. Sí, perfectamente. Una central bien equipada. Digo, todavía aquí no hay una estructura para tener una central propia, pero se puede hacer. Se puede hacer. Sí, claro. Se puede hacer perfectamente bien. Pero también hay algo que no veo y es la ubicación de los vehículos, donde el equipo. Bueno, pero eso ya... Se la ha distribuido. Veremos en los próximos días. Sí te digo que el personal de enfermería y el personal médico tiene más de un año que ha sido avisado. Sí, sí. Eso sí. A mí me consta. Eso es importante. A mí me consta porque yo siempre... Nunca me gusta irme por los extremos de ser injusto, pero de que es apresurado, es apresurado. Falta un poquito de tiempo. Pero hay que empezar. Gracias a Dios ya vamos a tener un 9-11. Las personas dicen del hospital, pero recuerden que casi una mitad de la población tiene un seguro médico y si tiene una emergencia lo van a llevar a una clínica. O sea, que no se necesita el hospital. Se necesita el hospital, pero la gran mayoría... Sí, o sea... Pero estoy hablando que si tú eres una población que tiene un 35% cubierto de seguro privado... Qué bueno, qué bueno, Sequel, excusame que te estamos robando algunos minutos de tu pasta. Qué bueno que tú mencionas hacerlo de seguro médico. Sí. Y que si una gente tiene... La mayoría tiene seguro médico. No, no, no. Un 35% de la mamá. Así pasó con ese jovencito. Estudiante de medicina que estaba llamado a graduarse el pasado sábado en la UDN. Que, bueno, lo comentamos. Sufrió una neurisma. Neurisma. Sí, desalceda. Celebrar. 22 años. Tommy Brando, se llama el joven. 22 años. Se graduó, pero no presencial el sábado en la universidad. Y oigan lo que pasó con ese jovencito. Tuve ese problema de situación de salud. Me dicen que fue llevado por su tío, que además es neurocirujano y parientes médicos también. Fue llevado al Hospital Metropolitano de Santiago del Holmes. Un hospital que estuvo detenido varios años por falta de recursos. Y en el gobierno del doctor Leonel Fernández Reina, a través del gobierno se le inyectó una cantidad significativa de dinero para poder terminar ese proyecto. Si me equivoco, alguien que me diga que estoy equivocando. Sí, tenlo cierto. ¿Verdad? Donde se llevó un acuerdo estratégico entre el sector privado y el sector y el Estado Dominicano para terminar ese proyecto que ha sido una maravilla. Ese joven fue llevado al Holmes en horas de la madrugada con esa situación. Y le exigieron a los familiares depositar 300 mil pesos a esa hora para recibirlo. ¿Quién tiene a esa hora de alguna emergencia? Anda con 300 mil pesos en los bolsillos para depositarlo en un centro médico. Nadie. No lo recibieron, señor González, Sergio Romero. Bueno, si eso pasa aquí en Macorino, queman las clínicas. Y tuvieron que llevarlo a la clínica Coromina. Y ahí sí los recibieron. Afortunadamente, gracias a Dios y a ese esfuerzo que hicieron los médicos, el joven fue operado. Y ayer me di a la información que todo salió bien. Pero, visto, en la Plaza de la Salud, en la Plaza de la Salud y en Sedimá, donde el Estado le da una subvención superior a lo que le da a todos los hospitales del país, si tú no depositas, no te reciben. Pero, usted está hablando con causa. Yo llevé al papá de Gina y hasta que yo no depositamos, hasta que no llegó una tarjeta, no le dieron palanca. Entonces, para que ustedes vean hasta dónde ha llegado el negocio de la medicina en nuestro país. O, también la falta de políticas públicas que hacen que ese individuo tenga un seguro que lo cubra 100% también. Yo no sé si es política pública, si es política de salud. No sé lo que sea. Mira, yo no justifico eso porque yo soy médico y yo, mi prioridad es el paciente. Pero si yo te busco una habitación que hay en el materno de expedientes de gente que no ha pagado, es innumerable. Sí, serio, pero... Y es por eso que las empresas... Porque, oye, es que quien la recibe a él, aparte de ser un médico, es un administrador. Sí, pero está bien. No estoy justificando eso, pero lamentablemente es una empresa. Sí, pero para no cambiar y involucrar esa parte. Yo me estoy yendo, tal vez estoy exagerando, me estoy yendo por la parte humana. Es cierto eso que usted dice. ¿Verdad? Pero me estoy yendo por la parte humana. Una persona a punto que se pudo haber muerto. ¿Entiendes? Entonces, se pone por encima de todo la parte pecuniaria, la parte económica. Además de quién lo está llevando. Otro médico, otro colega que lo está llevando. Que sí pudo hacer derechos responsables. Hasta por esa razón. No se puede haber hecho... Pudieron haberlos recibido.